El sistema penitenciario asegura que ha iniciado una investigación tras los señalamientos en una carta escrita por privados de libertad del preventivo de la zona 18. El sistema penitenciario reaccionó a las inconformidades de los reos del preventivo para hombres de la zona 18. La carta denuncia el aumento en el cobro de la talacha y el ingreso de licor donde estaría involucrado el nuevo director de esa cárcel. De manera firman de que el nuevo director y el nuevo subdirector fueron puestos por un privado de libertad, partimos de ahí, en primer lugar ellos no pueden nombrar a ningún director o subdirector, eso se hace respectivamente desde la dirección general. ¿Qué se hacen los relevos? Primero, los relevos son sanos, nosotros los queremos hacer de manera constante para que el guardia no se pueda acomodar al puesto y que las mismas estructuras que existen dentro de los centros de privación de libertad no los absorban. Esto de la lamentada talacha es una práctica que han hecho administraciones anteriores, en lo cual nosotros no hemos compartido y no vamos a compartir, no vamos a compartir tampoco ni aceptar el tema de corrupción. Vela mencionó que habrá estrategias para erradicar actos de corrupción. Hay una investigación en la cual no podemos divulgar mayor información y las estrategias ustedes las verán próximamente, no solo en este centro, sino en los 23 centros que tenemos a nivel república. Debemos reorganizar y hacer una reingeniería total para que realmente estas situaciones que se han venido a Vox Populi con todo el país, mermen. El sistema penitenciario aclaró que, aunque la carta se difundió, todavía no ha sido recibida.